Música Yo era temerosa de Nuestro Señor. Conocí a una persona que también me habló de Él. Y me gustó mucho porque me ofreció hacer un curso de la fe de Jesús. Y cuando llegó a mis manos la fe de Jesús, ahí lo conocí. Pero lo conocí, lo conocí y me gustó. Y fue un encuentro tan bonito porque Él me ayudó, el Señor, el Espíritu Santo también me ayudó a abrir el entendimiento para seguir estudiando su palabra. Usted sabe que en los almacenes hay máquinas de tragamonía. Y yo iba. Y sabe que don Sata, le digo yo, me llevaba para allá y me estaba quitando la plata. Mi platita que yo tenía. Y fue tanto un día que me di cuenta que el Señor me dijo, basta. Y llegué acá, me arrodillé, le oré, le supliqué. Y le dije, Señor, sácame de aquí, por favor. Te lo pido, sácame de ese vicio. Y yo le digo yo, quiero salir de eso, quiero salir de eso, Señor, ayúdamele. Ayúdame, por favor, ayúdame. En oración le pedí eso. Y sabe que de la noche a la mañana yo iba al almacén y miraba a la máquina y miraba a la cara del Señor. Para mí fue un pecado porque realmente era malo lo que estaba haciendo. Estaba engordando al dueño de esas máquinas. Claro, así que, claro. Y ahí me preguntaban en el almacén cómo lo hizo. Entonces yo le decía, sácame, sácame, le decía yo, yo coloqué al Señor en estas máquinas. Me retiré de estas máquinas. María estaba comenzando a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Fue en esos momentos en que de corazón había decidido agradar a Dios y buscar entender mejor los mensajes de la Biblia que su nieta encontró un canal que le ayudó a mantenerse firme en su decisión. Cuando mi nieta me dijo, mi nietecita, Lelita, Lelita, me dijo, apareció, hay un canal que da monitos de Jesús. Están dando cositas de Jesús, me dijo. Me dijo, me lo dijo así, ella tenía siete años. Y yo me entusiasmé, pues entonces fui a ver y miré, fui a ver a mi dormitorio, vi mi canal, empecé a buscar y lo encontré. Y ahí me quedé con el nuevo tiempo. Empezaron los demás programas, como les digo yo, los pastores están haciendo un curso de la fe de Jesús. Me entendí mejor, se me abrió mal el entendimiento para la palabra del Señor. Y no me pierdo ningún programa, pues de todo lo que da el nuevo tiempo. Código abierto, también los veo, controversia de los jóvenes. Familia con esperanza, también, eso es lo que me llama la atención. Y el pastor Robes Corto, también, que veo su programa, también. Y cuál es el otro que me encanta, también. Ah, Jeremías, cuando anda un tarzista que anda en el afuera, convirtiendo a los pasajeros, le conversa de Dios. Por eso digo, yo me gustaría, le pido al Señor que me dé harto, que se me abra el entendimiento y que se me grave todo. Cada día María encuentra una forma de poner en práctica lo que está aprendiendo con nuevo tiempo y de su estudio personal de la Biblia. De tener el vicio de gastar su dinero en una máquina traga monedas, se transformó en una persona que gasta dinero y tiempo con los más necesitados, así como Jesús lo hizo. El Mateo, el Mateo que sale cuando el Señor nos dice que estuve enfermo, me fuiste a ver, estuve en la cárcel, tuve hambre, estuve desnudo, me vestiste y todo. Entonces yo encontré donde estuve enfermo. Y me gustó ese, y me congregué con otras hermanas. Hermanos los llamamos, los llamamos las hermanas, hicimos un grupito y vamos al hospital. Y vamos a ver a los enfermos. Nosotros usamos un delantal, rosadito, lo dicen las damas de rosado. Conversamos con ellos primero, los saludamos, cómo están, les preguntamos, ¿quieres que oremos? Oramos. Yo a veces les canto, y también les conversamos que hay un canal que se llama Nuevo Tiempo, es un canal abierto, para que cuando salgan de ahí del hospital, los busquen. Y los ayudamos también económicamente, llevamos shampoo, jabón, llevamos... Antes de llevar estas ropitas, yo para ellos. Toda vida que Dios transforma se convierte en bendición para otras. María hoy es una luz para muchas personas, y está agradecida por tener cada día la oportunidad de escuchar en Nuevo Tiempo mensajes que llenan su corazón. Me siento más tranquila, más relajada. Cuando me dicen algo, yo no exploto. No, 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 no agredo con agresión. Para mí el canal de Nuevo Tiempo es todo para mí. Es todo, es todo para mí, es todo, porque sigo aprendiendo, sigo viendo todos los programas y me gusta. Me gusta el Nuevo Tiempo. Maravilloso. 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 Gracias por ver el video